Bueno muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a este canal donde vamos a estar dibujando un personaje de anime por cada día que pasa del año estamos en el día número 89 retomando las transmisiones, sepan disculpar un poquito por haberme retrasado un poco en cuanto a las transmisiones pero el reto lo continuamos, el reto lo seguimos haciendo, seguimos estando al día, así que bueno vamos a intentar estar todos los martes y viernes por este canal de Twitch donde van a poder apreciar el dibujo en vivo, si estás mirando este vídeo después en YouTube sabe también de que vamos a estar subiendo todo el proceso de los vídeos con el tiempo a este canal de YouTube también, así que bien dicho esto vamos a empezar un poquito con el dibujo de hoy vamos a ver si lo adivinan y vamos también a empezar con una nueva temática para los suscriptores así que atento atento a los suscriptores y si todavía no te suscribiste tenés que saber de que siendo suscriptor vas a tener varios beneficios que les voy a estar pasando a contar dentro de un ratito bien vamos a empezar hoy empezamos un poquito más temprano porque tenemos cosas que hacer así que vamos a ver que sale de todo esto bien el personaje de hoy es bastante conocido en el mundo del deporte así que los que sean de la vieja escuela y les guste el deporte y el anime ya tiene una pista muy muy importante igualmente vamos a estar dando más pistas dentro de un ratito más o menos ahí más o menos acá ah ah yo porque ah ah increíble como fueron pasando los días ya estamos casi terminando enero de marzo terminando marzo día número 3 casi casi completito y nos queda un largo tramo todavía por resolver pero antes que nada por lo menos ya hicimos casi tres meses de reto que no es poco como siempre empezamos con la estructura no lo básico las medidas en cuanto a guías para tener una noción de dónde ubicar cada cosa después en el rostro y después en base a esto vamos a ir trabajando bien más o menos ahí después vamos a ver en detalles y le hacemos un poco más de cuerpo para que se luzca una parte importante de una característica importante de este personaje otra data que voy tirando bien vamos a usar otra capita ahora para los detalles y para empezar a darle forma a este rostro cómo va a ser esa forma vamos a recortar un poco y llevarlo más para acá ven para esto se ve este malas estructuras al principio vamos a dar más o menos una orientación de dónde ubicar cada cosa más o menos va a tener esta formita la oreja vamos a trabajar todo lo que respecta a estructura primero y nos vamos a dar cuenta de que esta estructura quedó un poco grande vamos a achicarla achicamos más o menos ahí, normalmente el mentón lo vamos a hacer más en punta si, por ahora lo vamos a mantener ahí a ver, que podemos decir de esta mirada, este ojo si un personaje todavía no lo van a poder sacar porque es conocido pero hasta ahí vamos a copiar y pegar esta mirada solo para orientarnos, podemos definirlo bien bien, este por lo que se ve, tiene como un poquito más largo acá y acá viene el kit de la cuestión más o menos tendría que ir ahí y la marquita va un poco más acá la nariz la tenemos más más o menos donde queríamos igualmente trabajamos mejor la sombra pero la hago ahora para más o menos guiarme y tener una idea de hasta dónde ocuparía el espacio lo que estoy viendo es que es más ancha la cara por lo que vamos a precisar un poco más y ensancharla más y ensancharla más ahí cachito nomás y esto obviamente vamos a ensancharle un toque lo que vamos a hacer es llevar esta oreja más hacia afuera más allá más allá más allá bien seguimos con la mitad del rostro más o menos más o menos más o menos por acá esto va a modo orientativo eh todavía no definimos nada claramente acá el mentón le hace falta todo esto en realidad le hace falta moverse más allá más allá más allá más allá bueno por ahora así pero muy definiendo más esta distancia es menos entonces vamos a juntar y bajar más o menos ahí ahí van dar bien bien lo que voy a hacer ahora es sacar una fotito para instalar no para que la gente empiece a ver que estamos en stream así que en un segundito bien y de menos un segundito que subimos la historia instagram y estamos así le avisamos a nuestra gran comunidad que tenemos de que estamos acá en vivo pasa que hace mucho que no hago stream hará como 10 días y necesitan saber a veces dejan de estar igual copiamos vínculo y mandamos no chica bien a ver a ver la historia hola puedes dibujar itachi se sere mi 11 primera intervención bienvenido jeremy itachi ya lo hice para el reto fíjate que esto que estoy haciendo es parte de un reto donde estoy dibujando un personaje de anime por cada día que pasa del año y itachi ya formó parte del reto fíjate después en mi canal de youtube fíjate en instagram en tick tock que están todos 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 los dibujos y ahí lo vas a ver vas a ver el proceso inclusive en youtube está el canal de estar todo el proceso fue uno de los primeros y acá dice a quién estás dibujando bueno todavía sorpresa todavía no voy a estar revelando lo van a adivinar ustedes dentro un ratito y si son seguidores seguidoras nuevas recuerden que pueden suscribirse y además de el beneficio de no ver propaganda no ver publicaciones ajenas van a tener el beneficio de elegir un personaje sí y lo vamos a estar haciendo en vivo para ustedes dedicándose los si lo vamos a poner acá en este excel que puse vamos a estar poniendo acá con el nombre de usuario y el personaje una vez que que se haga el vídeo después lo lo dedico sí pero en que subo la historia estoy bien y 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 ya estamos y no volvemos al dibujo lo acabo de ver quedó bien el dibujo muchísimas gracias te referís a itachi digamos sí sí fue uno de los primeros fue creo que el primero que hicimos acá en el canal pero era el día 20 y pico o 30 y pico no me acuerdo ahora ahora estamos por el 89 increíble realmente increíble bien vamos a definir la cabellera de este muchacho recuerden que estamos haciendo un boceto únicamente y y y y y y este bocetó y de a poquito va tomando forma un poquito va tomando un poco de personalidad y dentro de muy poco ya van a saber qué personaje es los que son fanáticos fanáticos del deporte de animes de espocom que se le dice deporte ya más o menos van a tener una idea igualmente tranqui lo que falta y aparte falta lograr el parecido también que lleva tiempo por acá se suma me pasó dice hola bienvenido como bienvenida cómo va todo bien bueno cuántos somos ahí en línea que se cuentan bien esto vamos a ponerlo un poquito más ahí y esto le va a dar más margen a la ceja y el flequillo lo vamos a tirar un poco más hacia arriba más ahí por acá dicen es mitsubi que grande si ya lo adivinaron muy bien primer intento acá del usuario ya lo adivinó muy bien bueno quiere decir que algo bien estoy haciendo igual falta muchísimo para lograr parecido vamos a estar trabajando luego no se impacienten que ya vamos a lograr el parecido correspondiente más o menos ahí recuerden que esto siempre empezamos con un boceto y un boceto sin tanta definición sin tanto detalle por acá dicen cuánto falta para a jime saito y depende depende lo que la gente vaya pidiendo estuvieron pidiendo mucho a mitsubi así que le estamos dando el protagonismo que la gente fue pidiendo pero bueno depende todo de ustedes si ustedes hacen campaña en instagram más que nada que es donde yo voy subiendo los vídeos quizás van a poder lograr comentando varias veces en los vídeos eso que yo pueda prestarle un poco más atención porque a veces pasa por alto el comentario y de esta forma lograr hacer el personaje más o menos ahí realmente vamos a darle más más espacio y en cuanto a la camiseta vamos a hacer más caída la camiseta de un lado que no hay que no termine justo en la mitad para que no parezca tan robótico no bien vamos a unir esto acá y vamos a achicar la hoja para más o menos saber si estamos coordinados o si falta un poco más de espacio bien vamos a bajarlo ahí por acá se suma sayaman 23 dras dice buenas crack cómo va eso ale fernández también dice buenas tanto tiempo como andan bueno muchas gracias chico por sumarse acá estamos volviendo aprovecho a decir igualmente va a estar anotado que los stream van a ser martes y viernes únicamente martes y viernes porque tengo muchos compromisos de trabajo de facultad de estudio de un montón de cosas y bueno nada no puedo hacer más días me encantaría pero está medio imposible así que bueno pido perdón por eso pero dentro de lo que se pueda vamos a estar ahí haciendo también aprovecho a decirles de que comenzamos un mes nuevo si comenzamos abril dentro de poquito el lunes y ustedes van a tener el beneficio como suscriptores los que sean suscriptores de elegir un personaje por mes si un solo personaje por mes porque ya somos varios suscriptores así que piensen bien qué personaje van a pedir lo pueden pedir hoy y lo podemos hacer el día que ustedes quieran si tengan en cuenta que martes y viernes lo podemos hacer en vivo y lo podemos estar dedicando en vivo para cada uno de ustedes pero que también lo podemos hacer no sé el lunes yo se los puedo hacer el lunes lo subo a instagram y se los dedico igual pero en lo que respecta a martes y viernes lo van a poder ver en vivo quizás eso les copa un poco más así que manejen ustedes si ustedes ya saben qué personaje pedir ya pueden pedirlo si si sos suscriptor del canal y ya tenés más o menos claro que pedir adelante todo tuyo por acá dice ale fernández yo quiero puedo pedir unos aro de vegeta dibujarlo cuando vos quieras bien sí sí obvio lo hacemos a ver esperamos vamos a anotarlo el tema es que estoy pensando que los aro bueno vamos a tener que hacer un poco más del cuerpo para que se pueda ver bien porque sólo la cara no va a entrar es muy horizontal y luego las versiones son bien verticales pero pero dale ahora damos un segundo que lo anotamos y lo hacemos hoy sí sí es grandote bueno vamos a anotar el personaje que pidió acá ale lo vamos a hacer a ver a ver a ver a ver y te vamos a poner un color ale así ese color te identifica no a ver miércoles estoy bastante complicado tienes en un día estoy tranqui puede ser el viernes que viene puede ser el viernes que viene sí sí bien vamos con el viernes que viene a ley en bajos fernández 43 ale y en bajo fernández 43 sí y le vamos a poner un color naranjita ale para ya identificarlo durante todos los meses sí y vamos a hacer unos aro de vegeta perfecto ahí está no sé si se escribe ha sido salvo estoy en lo incorrecto pero pero bueno ahí estamos listo bueno pedido de darle confirmadísimo para el reto así que inauguramos el este tema del reto con acá con ale con nuestro amigo ale vamos a ver qué sale esta nueva versión del reto no ya lo venimos haciendo bien vamos a cambiar un poco la mirada de mitsubi un poco más en diagonal solo un poquito para darle más fuerza a la mirada bien y con esto tenemos el boceto si más o menos armamos el boceto así ahora vamos a pasar a definirlo vamos a comenzar por la mirada como hacemos siempre porque la mirada define absolutamente todo bueno mientras tanto cuéntenme qué onda estos días que estuvieron haciendo ale estuve viendo que mejoró muchísimo en el dibujo con la práctica me gustó mucho el gohan que hiciste te felicito a que aprovecho a decir si todavía no saben este personaje fue hecho en el día 86 es un gohan si gohan del futuro que está hecho de forma tradicional a lápiz y en papel y se va a estar sorteando se va a estar sorteando por mi instagram así que vayan si todavía no están ahí en el instagram vayan a seguirme a comentar en la publicación del sorteo y el martes seguramente vamos a estar sorteando lo para ver quién se lo gana pregunta técnica me escuchan se ve bien me escuchan bien la música molesta está muy alta está muy baja qué onda porque como hace bastante que no hago stream es capaz se desconfiguró algo así que por las dudas pregunto o sigue todo bien bien ojo importantísimo se escucha todo perfecto y sale buenísimo muchas gracias me estoy teniendo un brillito sencillo más o menos ahí bien ahora clave muy clave la parte de la ceja vamos a ver cómo se lo hacemos quieren que lo haga un poco lastimado o sea después dígame si quieren que le haga una curita o algo que es muy característico de eslandam más que nada cuando recién viene al equipo mitsubi que regresa que se ha acabado de pelear con ryota y con con todo el equipo de los chicos la música está bajita y se escucha tu voz clarita buenísimo perfecto bien a ver la ceja tiene que ser más grande y más o menos así que ahora el ojo seguramente lo chiquemos respecto a la cara y el largo de la ceja más o menos va a ser ahí se ve más o menos ahí bueno si sos seguidor seguidora nueva recordá que podés suscribirte a mi canal tener beneficios como el que tuvo alejandro recién que si pidió un personaje ya lo vamos a estar haciendo dedicándoselo a él y muchos otros beneficios que ya vendrán dentro de muy poquito no puedo adelantarles mucho pero vamos a estar ahí generando beneficios para ustedes únicamente para ustedes bien bueno en cuanto al ojo lo vamos a hacer igual lo que vamos a cambiar va a ser un poco la inclinación de la ceja entonces vamos a copiar acá pegamos volteamos y lo tenemos ahora que vamos a hacer con esto primero que nada cambiar el brillito porque el brillito no va a estar ahí va a estar acá porque viene la luz de ese lado ojo con esos detalles si son de dibujar a veces cuando volteamos nos olvidamos nos olvidamos un poco de eso y queda medio raro el brillito siempre tiene que venir del mismo lado vamos a hacer un poco más de zoom ahora la ceja la ceja va a ser va a estar a esta altura más o menos y acá la vamos a cambiar un poco bueno este personaje va dedicado para todos los que fueron pidiendo a mitsui en lo que respecta al instagram se vista y en tiktok también me han pedido a mitsui en así que va dedicado para todos aquellos que lo han pedido y obviamente para todos los que les guste el deporte le guste es la andan que es un anime hermoso lo que vamos a hacer es acentuar bien esta parte bien oscura para acentuar la expresión y a medida que vamos alejándonos lo vamos a ir fugando acá va a pasar lo mismo y ahora lo que vamos a hacer es ir desmechando acá la ceja un cachito mimo 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 siempre que tengan que modificar algo modifiquen lo desde el boceto no lo modifiquen desde donde están haciendo el line a salvo que estén cancheros con eso pero si tienen la capa de boceto aprovechen la capa del boceto después la otra usen la para ir definiendo si hoy os pueden jugar un poco con con definir y con modificar pero si tengo modificar algo grande de estructura vayan al boceto bueno vamos acá parte importante de la nariz me gusta la técnica que tenían en el anime acá de eslandán como para darle ese tono casi realista pero a la vez sintetizado que tiene del anime está muy bueno como una especie de estilo de sensei que también le daban como toques muy humanos a los personajes pero a la vez no perdía ese estilo de anime por acá dice ni más 25 96 bienvenido dice buena buena se va como va todo acá estamos retomando un poquito el stream para no abandonarlos perdón por este ausentismo que tuve pasa que tengo mil millones de cosas en los compromisos y y bueno nada se colapsó un poco todo pero igual tratamos de que el reto siga en pie así que seguimos cumpliendo con la palabra personaje número 89 hoy es un montón se acuerdan desde qué personaje me vienen siguiendo o sea desde cuándo me siguen si alguno me empezó a seguir digamos no tan desde antes digamos si me empezó a seguir en el reto desde qué personaje me empezó a seguir vamos a hacer una sombrita pero sin definir tanto vamos a hacer una sombrita pero es un montón de cosas en el reto 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 en vamos a ser más chiquito y esto un poco más adentro por acá dice como debe ser vamos que se llega hoy te sigo de yo te sigo desde que empezaste a aplicar tu red en un tweet antes del reto que lo estaba probando wow bueno muchísimas gracias un montón de tiempo estuve hasta que hasta que me decidí a hacer el stream pero bueno más que nada es por eso porque por el compromiso que lleva no de estar en un horario en específico y poder hacerlo entonces no quería poner un horario y que después no pueda estar más que nada es eso lo que me a veces me me llevo un poco por atrás en tweets que no tengo el tiempo para hacerlo quiero darle el quiero darle lo que se merece el compromiso que se merece acá vamos a hacer unas tramitas eso también me gusta mucho es la andam que juega mucho con las tramas mucho arte tiene es la andam mucho estudio del movimiento también vamos con el labio que es importante vamos con el labio que es importante vamos con el labio que es importante Bien, bien, a ver, a ver la nariz, la nariz, ya está buena, pero me parece que hay que hacerle menos tramas, menos trámitas. Vamos a hacer así. Tiene que caer más en vertical, más ahí. Bien, jaja, me encantó y encima de cada diseño, a mí me gusta que dibujaras un link de Zelda, el de... pasa que no me acordaba si era de videojuego, habíamos hablado que al final tenía un anime, pero que no era tan conocido, y bueno, habíamos quedado medio ahí, pero sí, lo vamos a hacer. A ver, déjame ver una cosa... había quedado Violet de Evergarden, después no habían pedido otro, habíamos hablado pero no lo habían pedido, el de Zelda al final, solamente era una sugerencia, creo que quedó así. Acá vamos a hacer todo un entramadito igual. Ahí va. Y acá vamos a hacerle una sombrita un poco más importante. Ahora tiene marcada así. Sí, ahí va. Después cuando metamos color, vamos a ir mejorando todo eso. Bueno, con esto estamos. Ahora hay que ir al borde de la cara, que no es un dato menor. Pero antes de eso, podemos hacer el flequillo. El flequillo es un tema... tiene muchos pelitos. Muchos pelitos, muchas sombras. Sí, sí, se había dicho algo, pero al final quedó en sugerencia. No sé si está para más adelante en la agenda. Sí, sí, obvio. Si es personaje con motivo, si llega a ser personaje de manga o anime, entra, no hay problema. Pero bueno, creo que estaba medio ahí jugando en el límite, por así decirlo. Porque como que había mucha gente que no lo conocía por el lado del anime. Lo conocía por el videojuego. Bien, 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 bien. No me quiero marear con la cantidad de pelos. Estoy concentrado, güey. No quiero hacer ni más ni menos. Pero bueno, tú sabes, voy a escribir mi parte. bien esto por un lado y definiendo un poquito el pelo este pelo nos va a traer una mala sangre como está un mosquito muchachos a ver vamos a identificar sus patas no patas negras volvemos a matar por las dudas pero acá ya me quito acá porque yo tengo todo cerrado siempre herméticamente bien vamos a ver un par de pelitos entre medio de cada mechón por acá dice y mira que ya en agosto me voy para allá a verlos y hacerles una visita si puedo en donde digamos que en algún evento se venís a algún evento o algo soy nico por la escuela jaja la escuela pasa a la cínica ahora si yo por los usuarios a veces no me no los recuerdo bien yo lo recuerdo con los nombres digamos si son alumnos o digamos por instarán que ya más o menos veo la foto pero acá en en twitch no veo la foto no veo nada y olvídate que me acuerdo que eran de nico que eran de bueno nada y ya sabes que a la escuela puede venir cuando quieras que estás invitadísimo así que no necesitas invitación ya un viejo conocido ya así que cuando quieras te esperamos como andan tus cosas nico ustedes siempre haganme acordar de dónde son o sea que dónde me siguen cómo se llaman pues a veces lo veo por usuario y no me acuerdo si los salos los conozco si no los conozco salvo que el usuario me lo vea todo el tiempo todo el tiempo hasta llega un momento que ya me acuerdo no sé si se le puede poner algún nombre o sea que yo les puedo identificar de alguna forma si alguien sabe después dígame lo por ejemplo de ina me acuerdo porque estuvo en absolutamente todas las transmisiones ahí participado un montón y me acuerdo de ale también los voy y lo voy recordando a poquito voy a intentar no me deja con el otro nombre digamos bien bueno como vale para atrás ahí está por acá nico dice no no re complicado mil entendibles jaja muchas gracias se va por todo el cariño y por formarme ahora metiéndole a full todo siguiendo con las clases a full tuyas de anatomía en virtual y de paso también comparte lo que hice presidencial hice un librito con todas las fichas que bueno nico que bueno me alegro me alegro mucho o sea que te tengo un cariño especial sobre buena gente va a contar siempre conmigo para lo que necesites así que ya sabes todo bueno como está quedando este mitsubi alguien no conoce al personaje que puede ser en alguien que no haya visto es land down puede ser que no lo conozca o que no sepa identificar lo quién es y y y y y y y y y Tienen un montón de detalles estos animes Me gustan porque tenían tanta vida Nada que ver a los animes de ahora Era totalmente diferente Se notaba el dibujo El dibujo a mano, digamos Para no a mano, pero Se notaba, se notaba Vamos a ver el límite este de acá Por acá Ale dice Yo no lo conozco, Mir Slandam, pero muy poco Siempre Dragon Ball Bien, este es un personaje muy importante en la historia de Slandam Porque es un personaje que había dejado de jugar en el equipo Porque se había lesionado Y después se pelea con Ryota Que es uno de los protagonistas de Slandam Y cuesta, cuesta que vuelva Se pelea con Hanamichi Se pelea con todos los personajes principales de la serie Pero después es un muy buen lanzador de triples Que ayuda mucho a que el equipo salga adelante Bien, la oreja es prácticamente igual Así que vamos a trabajarlo de la misma manera Estamos apurados Y no tenemos mucho tiempo para ir Para definir Así ya lo dibujamos a un lado Lo podemos dibujar al otro Lo que sí vamos a modificar un cachito Ahí Bien, ahí estamos Bueno, va quedando lindo me parece Me gusta, me gusta Me gusta lo que estoy viendo Bueno, espérenme un segundito Y ahora en un ratito vengo Que tengo que... Son dos minutos Que tengo que abrir acá la ventana Un toque Arreglar unas cositas Y ya estoy con ustedes Espérenme nada Dos minutos No, 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 no I see this fine girl from my party She wear yellow Every other girl Then they do too much But it's game mellow Time I devise it to waste And I go use the killer mellow Finally I find way to talk to the girl But she know I follow Who you gonna inform from Where you know I come from Then I start to feel like one, one Cause she don't give me swans, one, one I don't say she sent me pussy down But she feelin' in sick Cause her friends Cause they got my life dream Go on Cause they got my life dream Go on Baby, come down Come down Girl, this your body He put in my heart For lockdown For lockdown Oh, lockdown Girl, you see like Phantom Phantom If I tell you Say I love you No day for me Young down No, young down Don't tell me No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 es que un poco la esencia del andan también va en cuanto a las lastimaduras que se hacían cuando se peleaban bien bueno por ahí está bien vamos ahora a hacer un poco el cuello acá se logra ver un poquito el pelo de atrás así que vamos a darle ese protagonismo acá también podemos llegar a verlo cachito eso es lo que va a generar es un poco más de profundidad de ver dónde está la parte de atrás del cuero cabelludo bien salían como podían los locos es si de verdad así se daban se daban piña a morir y después jugaban como como se podía pero bueno era lo lindo de la época también ahora es otra época pero antes mostraba un poco la realidad de la de la dureza que hay en las secundarias en las preparatorias que más que más que más a ver bueno vamos con un poco con el pelo ha definido un poco el pelo aunque le quiera escapar primero vamos a definir acá el nudo remolino remolino si más o menos ahí va andando bien y le agregamos todos los detalles de las mechitas individuales ustedes también mueven la hoja para dibujar de forma tradicional o digital yo necesito moverla un toque o sea no es que no puedo dibujar si no la muevo pero bueno ya que tengo la opción de moverla la muevo le agregamos a los bárbaras suscríbete le agregamos a la dirección las las el martes pasado no estuve presente en stream porque estamos haciendo este dibujo se estaba haciendo este gohan de forma tradicional a lápiz o papel que fue el dibujo número 86 que si se lo quieren ganar porque va a estar sorteando se el martes si se lo quieren ganar tienen que ir a mi instagram donde está el sorteo donde pueden participar de ese sorteo como participan muy bien poniendo me gusta en la publicación comentando con tres amigos etiquetando a tres amigos obviamente que les guste el anime o algo no y dejando su me gusta en la publicación de esa forma ya pueden participar sepan de que el sorteo es válido solamente para la gente que vive en argentina por una cuestión de envíos la logística de envío hacia afuera es bastante tediosa y no tengo muchas ganas de pasar por eso de vuelta así que solamente por el momento para gente que reside en argentina igualmente ya vamos a hacer algo para la gente que no vive en argentina que se merece también un sorteo lindo por acá se dice pero 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 muy buenas tardes bueno bienvenido a ese cómo va eso como ese viernes santo viene santo o no viene tan santo yo hoy tengo un casamiento así que después de muchos años tengo una joda muy linda con traje sur y con comida con baile casamiento de un amigo un amigo productor qué se nos se nos casa todavía hay gente que cree y qué apuesta así que gracias a esa gente nosotros hoy tenemos la fiesta y vamos a divertir un ratito laburando como esclavo del sector 7 g bueno tranquilo tranquilo que ya sabe el tiempo para descansar por lo menos no se entretiene así no bien primera mitad de mitsubi terminada lo que podría hacer es copiar y pegar de un lado al otro y después modificar algo no de ese pelo es muy buena idea es porque estamos con poco tiempo pero no a ver a ver déjeme pensar vamos a ir por acá no son mechones que los podemos hacer tranquilamente así que no hay problema de copiarlo y pegarlo me voy por ahí y ya de paso modificó este y modificó este que es uno larguito podemos temón 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 lo lamento mucho por tu amigo dices este que le vamos a hacer hay cosas que son inevitables diría tanos Bien, ahora acá vamos a hacer el quiebre hacia el otro lado, podemos levantar un cachito ahí, con eso estamos, muchos me preguntan que lápiz uso, como hago estos grosores, bueno verán que me la complico el pedo solo, porque uso el lápiz común y lo repaso mil millones de veces hasta que pueda tener un grosor que me guste, bueno son medio feos, pero que tenga un valor que me conforme y que también puedo multiplicarlo y sumar hasta que llegue a ese valor, pero trato de que sea lo más tradicional posible, trato de que de usar las herramientas digitales lo más sencillo y analógicamente viables, porque si no es como que usamos los truquillos que de acá en las aplicaciones y nos olvidamos un poco del dibujo que nos representa y bueno la idea no es eso, por acá, por acá ese se está matando de risa por lo que dije, es que es muy, muy bulineable lo que dije, si tuvieran amigos acá en vivo me estarían gastando de una forma, pero bueno, por suerte solo lo ven muchas personas en Twitch y en Youtube. bueno, bien, voy a voltear un poco el lienzo, a ver que onda, la onda es que el mentón está un poco ahí jugado, pero bastante, bastante coordinado, lo que confunde un poco es la sombrita, pero bastante bien, bien, voy a llevar este cuello un poco hacia afuera vamos ahí bueno, llegamos a la parte del cuello bueno, acá no hay mucha data, es más que nada, textura lo que sí voy a hacer un entramadito acá cuál es entramadito se puede hacer en la sombra, en la parte de la sombra, pero este entramado es como parte del liner, ellos lo hacen como parte del liner vamos a hacer la típica nuez bien esto lo estoy inventando porque no tengo referencia de en esta pose de Mitsui con el cuello así, ¿no? pero no hay mucho que pensar, o sea, es dibujar un poco el externo que le damos este video entre líneas y tramas y no mucho más que eso ahora vamos a el tema del cuello la parte del trapecio bueno, ahora les recuerdo que si son seguidores, seguidoras del canal y todavía no se suscribieron los voy a mandar a matar, no, se pueden suscribir porque van a tener beneficios siendo suscriptores de poder elegir un personaje por mes como hizo acá el amigo Alejandro Fernández que pidió unos Saru de Vegeta que ya vamos a estar haciendo en estos próximos días así que si quieren tener ese mismo beneficio que esperan que esperan aparte si son suscriptores de Amazon Prime, es decir, si tienen Amazon Prime en su casa Amazon Video les regala una suscripción para que ustedes la usen con quien quieran obviamente en este caso conmigo y de esa forma es una suscripción gratuita para ustedes y para mí ayuda mucho a que podamos sumar suscriptores bien también si no me siguen en Instagram, recuerden que en Instagram yo subo todo 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 sobre el reto así que si quieren estar al día de lo que va pasando en el reto, qué personaje vamos haciendo qué está pasando bueno, ahí en Instagram va a estar toda 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 la info en historias y vamos a ver, van a ver dibujos que no han visto quizás en TikTok o que lo primero que subo es en Instagram o en Twitch tampoco en Twitch recuerden que vamos a estar sábados y vi eh perdón, sábados, quemados vamos a estar martes y viernes, si, martes y viernes una cuestión de compromisos que no puedo estar más tiempo que eso porque tengo mucho trabajo y cosas que organizar me encantaría estar más pero como digo no puedo bueno, ya queda poquito para definir vamos a agregar unas cubritas como habíamos dicho ah, esto falta esta marquita acá bien, 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 bien la boca no es tan ancha, eh ojo es un poco menos trompudo ahí ahí va mejor va mucho mejor ahí eh, eh, eh vamos a reforzar un poquito el pelo reforzar un poco la parte central bien sin sacando los ojos si y esto lo eliminamos acá bien qué onda, cómo va quedando eso qué opinan personaje de Slandam que lo han pedido mucho en los comentarios de instagram y bueno, acá estamos vamos a hacer la camiseta clásica de shohoku No vamos a hacer mucho porque no nos va a dar la hoja y no queremos hacer una cana bien 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 que faltan las curitas vamos con las curitas vamos a ver si salen como tengo pensado vamos a ver si salen como tengo pensado bien más o menos ahí está por un lado que le vamos a borrar acá la parte del boceto y tendría que quedar algo así es por un lado después otro parche es un poco más abarcativo lo estoy haciendo en la misma capas que boludo ahí obviamente vamos a darle más cuerpo esto le va a dar el toque esto es como una gasa y Y ya está. perfecto y bueno ahora vamos a pintar las curitas a las cintas elásticas estas bueno como va quedando curita si o curita no, igual mucho no le dimos bola esto está en el pleguecito ahí, a ver lo que vamos a ver bien y otra curita acá estoy basando en referencias osea de la curita no, de la imagen en sí veis al revés bien y obviamente si tiene curitas tiene lastimaduras un toque no? buenísimo se va dice Ale, muchas gracias Ale más o menos ahí, acá también lo que vamos a hacer es aclarar un poco el boceto no? porque acá tenemos el liner y el boceto está un poco fuerte vamos a... ahí bien y vamos ahora a pasar al sombreado bien antes de eso vamos a... a agrandar y a difuminar un poquito el pelo no tanto no tanto ahí está y un poco acá, que tiene mucho barucho bien, ahora sí multiplicado esto que es? a las curitas listo bien, vamos a la sombra qué onda con la sombra qué onda con la sombra bueno, la sombra la podemos hacer toda de un costado vamos a empezar de forma delicada más o menos ahí, no? los labios ya sabemos de qué bueno, en realidad este labio no, este y acá prácticamente todo o sea, acá todo vamos a sostener, apacamos, eh? hago esto para emparejar el trazo y acá sí le podemos hacer como una leve luz que ahora la definimos bien repito, no se asusten no y esto vendría a ir acá quizás vamos a hacer un triángulo más grande y una cosa así qué más bueno obviamente acá comprendo todo esto y acá toda la oreja toda la oreja ahora acá vamos a marcar una cosita vamos a marcar una cosita y ya bien estamos de acuerdo un poquito en el diseño donde falta falta acá en el pelo que vamos a hacer una sombrita cada tanto ahí está que a su vez esa sombrita después la vamos a aumentar con el color bueno acá sombra oscura tendría que venir ah 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 y 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 en el pelo en el pelo que tema porque pensé que vuelve a ser un entramadito normal bien y y y y y y vamos con un entramadito tranquilo vamos con un entramadito bien, para que tenga una oscuridad el pelo que más, que más, que más, que más bien, después se le puede hacer con la goma bien, para que más, que más, que más o directamente se lo hago color o se lo dibujo no, se lo hago color directamente bueno, vamos con el color importante a ver, Mitsubi es de color si, como Hanamichi vamos a usar, ah, igual a, como se llama este, Rukawa me gusta como ha quedado este está bueno, bueno me gusta, me gusta bueno, muchísimas gracias se van sumando seguidores bienvenidos a este mundo del dibujo del anime y aprovecho para decir, como digo siempre si sos seguidor, seguidora nueva tenés un beneficio si te suscribís que es elegir un personaje en el reto o sea, esto es un reto que yo estoy haciendo dibujar un personaje de anime por cada día que pasa del año empecé el primero de enero este, este reto viene desde el principio de año y ustedes como suscriptores van a quizás tener la posibilidad de elegir un personaje de anime el que ustedes quieran con eso no hay problema y van a ser parte del reto y de paso se lo dedicamos y lo podemos hasta hacer en vivo porque martes y viernes vamos a estar en vivo así que ustedes eligen el personaje lo anotamos en el excel y ese día se le hace y se lo dedica hoy estamos haciendo a Mitsubi personaje que han pedido muchísimo muchísimo en los comentarios de Instagram y bueno, acá estamos cumpliendo con lo que va a hacer lo que van pidiendo la gente también y bueno, vamos a marcar acá y bueno, vamos a ver marcamos un poco las cejas le damos más más vida o sea con esa oscuridad alcance sol esto por un lado recuerden que dibujamos en estilo bocetos y no es nada ha definido yo para hacerlo definido me llevo más tiempo tengo que hacerlo más tranquilo como paciencia para poder hacer un line up prolijo un color prolijo efectos bla 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 esto es a una colección de bocetos para hacerlo rápido y tener la mayor cantidad de personajes hechos en el reto bien vamos a pintar acá en la parte de la sombra del pelo y ya en cuanto a rostro vamos a ir terminando qué más qué más qué más qué más bueno el pelo el pelo es bastante oscuro bastante así que vamos a ir por acá es el lado del violeta una cosa así pero después le vamos a agregar la luz así que atención con eso vamos a ir 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 terminamos el maldito flequillo vamos a ir como cambiando con el color va teniendo cada vez más presencia el personaje vamos a ir vamos a ir m ¡Gracias! 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 Bien ¿Cómo tienen los ojos? Bueno, negros Pero no los vamos a hacer tan negros Los ojos los vamos a aclarar un poco Ahí Bueno, bien, a ver, vamos con el color Este que es jodido Un azul Vamos a probarlo acá Los más claros Si, ahí va ¡Gracias! 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 Bien Vamos a ir lo que vamos a hacer es cada tanto hacerle alguna sombrita negra y a ver si oscurecemos más y ahí se nota un toquecito igualmente lo vamos a iluminar le vamos a dar otro otro toquecito también bueno aguardenme un segundito que ahora vengo que tengo que ir al baño así que un segundito y ya estoy con ustedes y 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 ahí estamos bueno lo que voy a pintar primero la camiseta de shohoku un toque y para eso agarré este rojo después de hacer eso vamos a darle sombra y luces y y y y y y y y Bien. Ahí estamos. Ahora vamos a dar una sombrita con algo de acuarela, no, algo de aerógrafo. A ver. Multiplicando. Que esto le da profundidad, no, a la camiseta. Bien. Y vamos a borrar los excedentes. Más o menos, no todos, pero algo. Un poquito ahí. Acá un poco más grueso. Bien. Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. Vamos a darle un poco de... A ver cómo sería ahí. Un poquito, no, un poquito de arruga. Un poco de arruga, algo... no me gusta cómo va quedando con esa claridad mucho pero por eso decía que al pelo también importante eso va a mejorar mucho el contraste y y y y obviamente vamos a dar una parte oscura acá estábamos múltiplicas para contrarrestar la parte lumínica bien bien muchachos y muchachas con esto terminamos antes de igual terminar vamos a darle un toquecito acá a la remera que como siempre hago le da profundidad que es lo que le da profundidad es todo acá multiplicamos pagamos un cachito y borramos los excedentes como digo siempre ahí para que resalte la profundidad de la camiseta ahí estamos bien que otra cosa se podría hacer se podría también ya que estás tenemos acá la curita mucho más tranqui pero también y había acá también eso va a ser a y algo que le va a dar el toque es la parte rojiza y en la parte rojiza lastimada que obviamente vamos a multiplicar o no como por normal pero atenuado ahí eso va a andar bien bien unos toquecitos blancos en el pelo también van a ayudar en la cara acá en el cuello los reflejos y acá obviamente también me ayuda para resaltar algunas cositas sí qué más acá en la nariz uy bueno y con eso estamos eh con eso estamos agrográfico borramos acá borramos un toquecito acá y borramos un toquecito acá o sea son reflejos tranqui perfecto con esto ya lo terminamos vamos chicos vamos a poner la firmita espero que les haya gustado y recuerden que el próximo martes recién vamos a estar en vivo de vuelta sí así que vamos a poner la firmita de crespo y con esto tenemos el personaje número ochenta y nueve ochenta y nueve terminado si es un montonazo pues un montón así que nada agradezco nuevamente a todos los que se van sumando a los seguidores nuevos a los seguidores que siempre están a los suscriptores a todos los que confían y son parte de este reto y bueno nada nos veremos el martes recién de vuelta en vivo pero si quieren seguir el reto con todos los personajes síganme en instagram y en tiktok para poder estar al día con eso así que ven nos vemos y muchísimas gracias por estar como siempre gracias chau